¡Hey! Muy buenas a todos, amigos de los necos, tomadachis queridos, estamos otra vez en PAPERS POLICE, GLORIAS TUTZCA! Y nada, sin más que decir, vamos a continuar. Tu-tu-re-te-te-te-robo en el Ministerio de Admisiones. Se sustrajo un número reducido de artículos. El espionaje interno de Antegria al descubierto. El supuesto informador se ha dado a la fuga. Muy bien. Muy bien, compañero del mal, muy bien, claro que sí. Terá este diciembre de 1982. 72. Empieza a ser frillito, compañero. Aquí me estoy cosiendo y es casi ya, o sea, ya era para que me estuviera congelando como un pudo cerdo. En Navidad. Inspector, la entrada de personal no autorizado de los fines del MDA puede haber comprometido la confidelidad de las planchas con las que imprimen nuestros sellos oficiales. Aunque no se robó ningún objeto de importancia, Inteligencia opina que las redes ilegales pueden haber empezado a falsificar documentos oficiales art-tuts-cos. Falsificaciones. Verifique la validez de los sellos incluidos en los documentos requeridos. Bueno, ya lo vengo haciendo, se hace un huevo. Coteje los sellos sospechosos o ausentes con sus enteras... What? Correspondientes en el capítulo de documentos de reglamento. Glirituts-ka. Supongo que esto, ¿no? Supongo que esto, chaval... No, espera, ¿dónde viene eso? Normas básicas... Vale... Supongo que esto, ¿no? Esto, estas cosas... ¡Siguiente! Esto no sé cómo se usa todavía, ¿eh? Supongo que habrá que pegarlo o algo así, ¿no? Tres en distancia... ¡Sesenta días! ¡Siguiente! ¡Eh! Estefany... Graire. Sus papeles, por favor. ¡Al amigo! ¡Oye, sí que sí! ¡Mira qué papeles más buenos, Ross! Ni barato, bueno. Eh... Lo que quieras. Eh... Co... Georgie... Georgie... Oye, se llama Georgie, lol. ¡Georgie! Hombre, expediones... Hola, espérate. Obristan... Skal... Permiso... Eh... No, permiso de trabajo, no. Esto. Eh... No me da que ir a escolar, ¿verdad? Buah, pues... Oye, pues yo no voy a decir nada, pero... Está aprobado, ¿eh? En realidad. Vale, eres el mejor. A todos que es la mejor. Ala, toma esto. Ey, ¿esto qué es? Vale, está en regla, está en regla. No puedo hacer nada ahí yo. Dispapodes, por favor. Ok. Cato, me cago. Eh... Oye, no te preses un poco, ¿no? ¿O sí? Sí. Eh... Hola, ¿qué hablas, compañero? ¿Usted es mujer? Lo que diga mi pasaporte. ¿Cómo que lo que diga mi pasaporte? Hijo de puta. Ay, no sé lo que diga mi pasaporte. Yo digo que lo vamos a tener que detener por mí. Perfecto. Ostras. ¿En serio? ¿En serio? Oh, what the fuck. Ok. Sería un buen trap. No quiero trabajo en Japón. Yo qué sé, ¿no? Bostán, Republia. Eso es coincidente. Pues, ¿yo qué puedo hacer? Lo lamento. Señor trabajador futuro del hentai japonés. ¡Siguiente! Eh, viene nuestro compañero. Buenos días. Buenos días, campi. He tenido cinco personas. Bueno, has tenido cinco personas. La gratificación no está nada mal. Esto no es suficiente. Sí, ya lo sé. Mi mujer está enferma. Los vecinos no dejan de extender la infección. Esto... Buah. Pues, bueno, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Bueno. Hombre, pues hago lo que puedo, ¿no? O sea, no puedo detener a todo el mundo. Menos cuando esta mierda no me da la opción para eso. Dispapalos. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Hola, compañero. O sea, necesitas un puto pasaporte. Ay, Dios mío. ¿Es en serio? 84, 82, 12. No, espera. Haihan. De Emporia. ¿Qué coño está Emporia? Han. Supongo que entra, ¿no? Supongo que entra, ¿no? Me cago en la puta. Sí. Ah, aporteseme bien. Bien, bien. Ha estado bien. Me cago en la puta. Es papel de... Joder. ¿En serio? Que necesitas un papel de estas mierdas. ¿Qué es eso? La orden observa. ¡Hostia, Dios! ¡Que era Stephanie Gray! Vale, vale. Sí, es cierto. Vale, mierda. La vida. Un par de días. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Espera. ¿Fora? ¿Hola? ¿Antegria? Pues supongo, ¿no? Que entra, hombre. Supongo, ¿no? Entrapasas. Aporteseme bien. Siguiente. Dios mío, era Stephanie Grayre. Me van a arcar. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué tanto papel? Dos meses. Espera. Dos meses. Me cago en la puta. 82. Ok. Hasta 83. Meh. Vladimir Putin. Comista de la Unión Federal. Hola. El que sé, ¿no? Yo no sé nada de eso. No sé nada de eso. Venga. ¿Qué está pasando? Nada, nada, nada. No te preocupes. No te preocupes, chaval. Que no va a pasar nada. No va a pasar nada. No me cago en tal. Negará la entrada de la primera gente. El segundo llegará en tres días. No comete el mismo error. Vale. Chapando, ¿vale? Siguiente. Dios mío. Stephanie Grayre. Ay, bueno. Los papás. Ay, Dios. Ay, madre. Campo. Hola. ¿Qué hago aquí? Es que dice campo no cualificado. O sea, ¿hola? Bueno, si está sellado, yo qué sé. Bueno. Seis meses. A ver. Dios mío. Son demasiados papeles, ¿eh? Para mí. Esto coincide. Te pareces. Eres mujer. Bueno, yo creo que entra, ¿no? No, da igual. Entras. Pasas. Igualmente ya se acabó el día. ¿Ey, este? ¿Ey, estos? ¿Hola? Vale, ¿no? Ha sido un día muy extraño. Tu familia necesita medicamentos. Ya lo sé. Esic te ha dado dinero. Deja la caesía sin marcar para quemarlo. Regalo de Esic. A la mierda. Hostia, chaval. Me han regalado mil. ¿Qué? ¿Es este? Pues familia, ya tenemos dinero. ¿Yo qué sé? La historia secreta de Artosca. En imágenes y palabras. Palabras más que nada. Bueno. Shits Happens, ¿no? Supongo. 4 de diciembre del mismo año. Joder, me han dado un huevo de dinero. ¿Qué me estás comentando? ¡Oh, Dios! Hola. Buenos días, inspector. Hola. ¿Qué tal? ¿Se encuentra esta mañana? Espero que bien. Adiós. Tan solo quiero hacerle unas preguntas. Eh, vale. Ok, intenta causar problemas. Puede que algunos de sus miembros hayan entrado por esta aduana. Así que hemos querido pertenece... Pertinientemente charlar con usted. ¿Alguna vez ha visto algo parecido a esto? Parece ser un símbolo de un grupo. Eh, nooo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un símbolo de un grupo muy peligroso. Si veo cualquier que hay informe de inmediato. ¡Ay, madre! No hay nada ni informes hoy. ¡Ay, madre! Pensaba colaborar. Dije, joder, pues ahora colaboraré, ¿no? Pues nada, comenzamos y punto, ¿no? Yo digo. Dispapol... ¡Ay, madre! Empezamos bien. ¡Ay, madre! 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 ¿Vale? Investigación. Eso está en regla. Pasaporte de tal. El sombre. Inmediato. My hand. Bueno, high hand, lo que sea, ¿no? Pues yo creo que pasas, ¿no? Yo digo. Digo yo. Verás tú. ¡Oh! Muy bien. Spapalas, por favor. Me vienen de paso. Tránsito. Dos días. ¡Oh, amigo! Está ocupado. ¡Detener! ¡Detener! Siguiente. Spapalas, por favor. Peso 87. 170. Como que... Mides un poco más, ¿no? Bueno. Nacimiento en el 47. Tal. Mesov. Pues supongo, ¿no? Se parece. Estoy buscando ingenieros. Hágame un favor. Si ve algún ingeniero, déle mi tarjeta. ¡Oh! ¡Oh, oye! ¡Hola! ¡Oh! ¡Vale! Tenemos que estar al pendiente de ingenieros. Estos papalos, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a ser turismo. 90 días. Me cachis. A ver. Tsukikido. ¿Te pareces? Estás igual de fea. Ok. ¡Eh! Amigo. Discrepancy. ¡Detener! ¡Uh! Me encanta detener. Podemos ganar máximo 20 créditos con esto. Siguiente. Les papeles. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Tránsito. 14 días. Ok. Impresionante. ¿Y para esto gastan una placa? Se puede callar. Eh, ¿hola? ¿Cómo que qué viene, hijo de puta? Creo que es mujer, eh. Creo que esa es mujer. ¡Ay! ¡Ay! Eh. Vale. ¡Ay, amigo! ¿De qué está hablando? ¡Ja! ¡Ja! Por burlarte de mi cara. Es como la placa. ¡Una puta mierda! Pero... Ya a mí no me están deteniendo, compañero. Yo sigo aquí feliz de la vida. ¡Fuck you! Y ya está. Hombre, paradisna. Paradisna, ¿hola? Paradisna. 160. Como que estás un poco muy alto, ¿no? Digo, muy bajito. ¿En serio? What? Caosidad, hombre. Entras, básicamente. Es que pone a la mediocridad. Pero bueno. Vengo a trabajar. Toma, eres ingeniera. 83, 82, 20, 12, ok. Artovska, mujer, ok. Nacimiento, San Marmero. De Antegria. San Marmero, entras, básicamente. ¡Pórtese bien! Les papel... ¡Madre, San Marmero! Estaré aquí medio año. 82, 12. Ok. Emporia. Ok. Pues supongo que sí, ¿no? A ver los sellos. A ver los sellos, compañero. High Hand, ok. Eso está bien. Supongo, ¿no? Espera. Supongo. El que sigue. Madre mía. Esto está siendo un poco bastante tedioso, ¿eh? En realidad, para mí. Tengo que... Madre santísima. Ay, madre. Pues, hombre. No puedes entrar con un pasaporte. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Muy bien. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Me cago en tal. La jornada ha concluido antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista. Tu suegra ha enfermado y necesita medicamentos. ¡Que le estoy dando medicamentos! Alquiler 30 calefacción. 10. Mejora tu carita disponible. Atajos de reglamento. Mudanza. Pero me gasto 100. O sea, va a ser que no. Gasto 100 solamente para la mudanza. Y ahorita, mudanza. O sea, costo por mes. No, costo por día. O sea, what? Costo por día. 200 y yo. Vale. No, así lo vamos a dejar. Va a tentador, ¿eh? Pero es que me gasto 100. Vete tú a saber cuándo me vaya bien y me vaya mal. O sea, vete tú a saber. Ay, madre. Bueno, da igual. Lo vamos a dejar por aquí. Cierto, que esto se abre con tab. Esto se abre con espacio. Tab y con espacio. No lo sabía, pero bueno. Lo vamos a ver por aquí. Espero que les haya gustado. De ser así, pues darle un like, ¿no? Y esas cosas. Nuevo ataque de hombre bomba. Los registros a inmigrantes siguen demostrando su ineficacia. Hombre, primero los ponen y luego demandan que los quiten. Yo qué sé. Cambio en la dirección del MDA. Pues nada, espero que les haya gustado. Ya saben, suscribirse y escocías. Un abrazo. Y como siempre, yo soy Mao. Y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!